O sea, me causa gracia la verdad, esa señora habla de mí y se espanta y es como si yo le hubiese hecho algo Esperamos que Telpozo no mire esta nota, pues Antonia Aranda, cansado de críticas y rajes, respondió con todo Cierta conductora que se empeña siempre en volver al tema, yo no entiendo por qué El popular gatito activador se despachó con todo contra la ex Pinky de Melisa La intención es de muy mala, me causa gracia la verdad, esa señora habla de mí y se espanta y es como si yo le hubiese hecho algo Alista tus pañuelos, Etel, porque el novio de Melisa soltó todo lo que se había guardado en contra tuya Es su papel, su personalidad, su personaje, no lo sé, no la conozco Y yo tampoco voy a hablar mal de ella porque nunca hablaría mal de una mujer Yo me quedé como... Pero esto no queda aquí Cómo se expresa, ¿no? Yo creo que hay cosas que ni siquiera hay que comentarlas porque son tan evidentes que eso lo sé Tremendo dardo, aunque el gato techero, perdón, el gato bailarín, también cuadró al famoso papá Armando Asegurando que él estaba al tanto del cambio de la coreografía para la gran final del gran show Le dijo a Melisa que por qué yo bailaba solo unos segundos, porque como yo soy refuerzo, no tenía por qué estar toda la coreografía, entonces Uy, aquí sí que va a correr más que sangre Y eran unos segundos nomás que yo hacía mi parte de hip hop, hacíamos algo juntos y chao, ¿no? La que tenía que brillar era él Eso sí, no lo vimos venir Es que en ese programa, sabiendo, porque el mismo productor lo exigió, porque no era una opción O sea, lo exigió, sabiendo eso, ellos quieran dejarme mal a mí Chapa esa mandarina, Etelcita Tú fuiste, le cambiaste las cosas Es como que... Perdón, o sea, no entiendo, ¿no? Con qué mala intención lo hacen, ¿no? Pero a quien no chancó fue a Janet Barbosa Digo a la señora Janet Barbosa, la verdad que... Es como ensalado Mira, te voy a ser sincero, nunca me he podido molestar con la señora Janet O sea, me da... ¿Cómo diría Gise? Estrellita para la señora Janet O sea, porque sabe cómo hacerlo, ¿no? Es como que te tira la piedra, pero de alguna u otra manera también te dice tus virtudes y cosas O sea, ¿con ella sí se tomaría una tacita de café? Sabe su trabajo y es súper divertida la señora Ay, pero cuánta franela Y ahora, ¿qué dirá la hija de Gise? Corren las apuestas Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video